3, 2, 1, tiempo Esta no la cuentas, puto, eres la cenicienta, está bien Chingona tu playera de señora noventera Bueno, más o menos es sudadera Pero no creas que la camuflajea es el pinche logo del Zoego El logo del Zoego a cara a mí suena mejor Que no ves que le pego a doble tempo y también a tu corazón ¿No entendiste? Entiende por favor Esto no es una sudadera, es un globo de cantolla que hoy me elevó Hoy se elevó pero que me dices si no sabes lo que pasa Es un globo de cantolla que se eleva con la gastritis de su panza Oye carnal, ¿qué te pasa? Y es así, me pegas al corazón porque esto me duele más que a ti No, no te duele más que a mí porque yo tengo lupus ¿Ves a ver cómo lees luego? ¡Ja, ja, ja! ¡Jujú! ¡Eres un pandejo! Y no eres bueno para el free que no se te olvide que todos tus trucos Hoy día los aprendiste de mí ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué me dice este rapero si no sabe de lo que hablo el puto? Si me sé todas sus mañas, dos guajolotas en el desayuno ¡Ey! Y a huevo que sí, tiene lupus ¡Puta madre, vení! ¿Quién va a grabar la Shaolin? ¡No! Y la rima, perdón, es que no la vi Es que el lupus hace que me falle la iris en el free ¡Sí! Aparte de todo, esa rima fue una porquería Dos guajolotas en el desayuno Pero al final, una agüita de chía ¡No! 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 Perdón por tocarte, lo sé Tengo que hacer que piensen que estás muerto Pa' que sepan que yo nunca moriré ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Curado! ¡Decisiones! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a venir! ¡A la agüita de chía! 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 ¡Muchas famous by parental! Gracias.